Bueno, os dejo con Santi de Comunitea, que nos va a hacer una charla seguramente interesante, como cada año. Realmente esta charla no pega mucho aquí, no pega nada. También hay charlas densas de contaros las maravillas de Docker para hacer esto, lo estupendo que va a ser la nueva refactorización del stock y vengo yo en el medio a contaros una cosa como un Odoo para amigos y familiares. Bueno, ya dije muchas veces que no hay criterio, entonces no lo voy a repetir, entonces me meto una charla aquí y hago un poco lo de siempre. Yo pongo un título y después encajo cosas dentro del título, que más o menos no queden demasiado mal. De todas maneras, como es la décima edición y Nacho también en su momento contará un poco toda la evolución que ha habido. El punto por el que al final das una charla de estas, para muchos serán vuestras primeras jornadas, para mí son las novenas, solo faltan las primeras y no sé si hay alguien que haya estado en las diez. Como mucho, como mucho, Ignacio. Ignacio, no sé. Ignacio, ¿dónde estás? No está. Bueno, después le preguntamos. Vale, pero como mucho, como mucho él. Las jornadas han evolucionado mucho, desde las primeras, la primera a la que yo vine era aquí al ladito, en Vilanova. Estamos bastantes de los que estábamos en aquellas jornadas, éramos un poco más jóvenes, yo tenía bastante más pelo. Había bastantes cosas distintas. Acabamos, bueno, acabamos. Pero lo importante de todo esto es el objetivo, quizá, o lo que me planteaba la charla. Después hablaré de otras cosas más adelante, en otras de las ponencias que hay por ahí. Pero esta realmente es una charla y es una charla en este sentido. Es decir, te planteas cuál es el objetivo por el que vienes, porque llevas nueve años viniendo a estas jornadas. La primera, porque no tenía ni puñetera idea, como me imagino que alguna de la gente que está aquí, vienes un poco de qué va. Ten en cuenta que también estábamos hablando de la versión 5 de OpenRP, con una localización en pañales, es mucho decir, con una localización casi inexistente. Entonces también venías un poco a empujar, a ayudar a esto, porque te habías metido un jaleo de decirle a un cliente que, puta, que ibas a montar un proyecto con todo lo habido y por haber que no existía. Dices, coño, si comienza más gente y esto lo puedo sacar adelante sin que se me caiga encima. Omar también recuerda aquello que está por ahí, también es de los antiguos de estos y es el primero casi al que lié en este tema en nuestra antigua empresa. Pero ahí era más eso, era más empujar y hacer una comunidad. Después hubo un momento en el que quizá evolucionaron hacia una parte comercial y alguna vez nos acusaron de los que tuvimos la culpa de esto fue cuando lo hicimos en Lugo, que fueron las primeras que quizá dieron un pasito más a la parte comercial. No lo sé. Y realmente no sé si es el espíritu. Yo realmente no vengo con ese espíritu. Os he de confesar que ni haciéndolas en Lugo ni yendo a ninguna charla creo que me ha salido un lead, si queréis, un proyecto de venir a las jornadas y dar charlas o tal. Realmente creo que no me ha salido nada. Uno, ya os digo, que sí que de una parte que dimos de esto, sí que al final salió un proyecto que encima no salió demasiado bien. O sea que ya veis, no es realmente el objetivo comercial. Al final, para mí, el objetivo de venir aquí es un poco family and friends, si queréis. O sea, es encontrar a gente con la que a lo mejor hablas a lo largo del año, que hace nueve años que conoces, pero que la ves una vez al año. Dos veces, como mucho, si nos coincide que vayamos a Bruselas o que nos dé por montar una reunión en otro sitio. Entonces, realmente no es más que esto. Entonces, subir aquí y dar una charla no tiene otro objetivo que, bueno, pues darla para mucha gente a la vez y que todo el mundo sepa que viene. Hola. Entonces, si quiere hablar conmigo, pues puede venir. Entonces, no tiene mucho más. Ahora hay mucho dilema y ahora se planteó también la parte de separar esta charla como más para implantadores, más para gente que implanta y mañana más para clientes. Volviendo a los orígenes, si queréis, quizás hablaba simplemente de comunidad y como comunidad da un poco igual. Yo tengo clientes que realmente son bastante implantadores y bastante desarrolladores. Así que podría encajar aquí perfectamente en esta parte. Entonces, difuminar un poco esto tampoco es malo. Te puedes aburrir en una charla que te digan si eres cliente final y te importa nada lo que pase con Docker, pues no sé, pues aprovechas para tomarte más galletitas. No sé. Entonces, mi charla aquí encaja un poco en esta parte, que es cambiar un poco el chip. Si queréis, de las charlas más densas, hacer esto. Entonces, lo que tratas de hacer también es contar en esta charla o la que suelo dar cuando tengo un poco de espíritu, es algo destacable que hayas hecho a lo largo del año. Esto viene de más allá, es el contar el Odu Family and Friends, porque viene ya de más años y de más tiempo. Entonces, es contar un poco anécdotas alrededor de Odu o experiencias o cosas de este estilo. Por lo demás, os he visto que esa charla comparada con las otras es absolutamente inútil. No vais a sacar nada en limpio. Podéis iros a tomar café más tiempo o hablar con alguien, que seguro que tenéis algún negociante por ahí que podéis sacar o cualquier cosa de este estilo. Os aseguro que va a acabar y posiblemente no habéis sacado nada en limpio. Yo os lo anticipo para que no me acuséis de haceros perder media hora de vuestro tiempo, que seguro que es bastante valioso. Bueno, avisados quedáis, con lo cual empiezo con un preanálisis, si queréis, de lo que sería la charla. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un preanálisis de lo que sería un Odu for Family and Friends, que me ha quedado muy bonito. He perdido un poco de tiempo hasta haciendo esto para que lo tuvierais por aquí. Voy a poner una serie de premisas iniciales de qué estamos hablando. ¿Vale? Supuestos iniciales. No se incluyen amigos y familiares razonables dentro de esta charla. Los puede haber. Los podéis dar con alguno que sea razonable y sea para lo que pide y os tal. Esto no está incluido en los supuestos iniciales de esta charla. Se supone que es el típico amigo o familiar que te va a pedir algo sin saber ni tiene ni puñetera idea realmente de lo que necesita ni de lo que os está pidiendo. Siguiente supuesto. Solo se consideran proyectos de, entre comillas, bajo presupuesto. Si tenéis un familiar o un amigo que está forrado y os paga una pasta por implementar, no cuenta. Vale, ese si queréis me lo pasáis, pero ese no cuenta para esta charla. El TBD, no sé si lo habéis utilizado una vez, yo los tengo algunos por ahí en análisis nuestros de cosas que te quedan por definir, es qué es exactamente bajo presupuesto. Inicialmente se sale del alcance de esta charla, bajo presupuesto se considera cero euros o aproximadamente cero euros. Se engloban bajo el epígrafo de favor. O sea, lo estás haciendo porque vas a hacer un favor a la gente. Después con un poco de suerte profundizaremos un poco más sobre esto, pero yo digo, no se considera un amigo que de verdad te lo va a hacer porque lo necesita, necesita un RP y dice, bueno, somos colegas, lo vamos a hacer. Podría ser, pero no es el caso. Siempre bajo esta premisa que es muy importante, que es lo mío es muy fácil, lo mismo de todos. Vale, si no es así, tampoco vale. Si asume que lo suyo es complicado, no entraría tampoco dentro de las premisas de este Odu para amigos y familiares. Si se consideran válidos todos los compromisos que se hayan adquirido en estado de embriaguez notoria o en otros momentos de euforia no controlada. Incluyo cualquiera de estos. Se habéis tomado unas copas con unos amigos y le habéis contado que implementáis aplicaciones de gestión y os he dicho, hostia, pues yo tengo una tienda ahí que me lo vas a montar. Eso sí está dentro de este alcance. Y, por supuesto, se engloba dentro del amplio abanico de conocimiento del amigo informático. ¿Vale? Entonces, muy importante, todos tenemos el amigo informático y dentro de este alcance del amigo informático, bueno, pues contamos esto, esto no se va a leer muy bien, pero si queréis os lo leo. ¿Lo leéis? Lo leo. Bueno, nada, básicamente lo que le piden a un pobre dermatólogo es que haga una operación a corazón abierto. Vale, que total, que el cirujano cardíaco, pues está, no podía, pues lo despidieron y tal, entonces, bueno, la típica es tarde. Vale. Bueno, esto también, lo dejo. Vale. Todos sufrimos alguna vez lo del amigo informático, incluso los que ni siquiera somos informáticos, con un poco de esto, que estamos en otro perfil realmente no del informático, y va desde arreglar la tele de tus padres hasta, no sé, cualquier tipo de electrodoméstico, pues hasta si se estropea la nevera puede valer. No vaya a ser que tenga un chip por ahí conectado y ya, vale. Entonces, esto te ofrece dos puntos de vista. Vale, el del médico y el del paciente. Desde el punto de vista de que te digan, hostia, venga, operad a corazón abierto. Entonces, antes de empezar a contaros nada más. Si eres dermatólogo y si puedes evitarlo, casi mejor no operes a corazón abierto. Esto es un punto importante. Manolete, manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Esto es importante para empezar. La segunda. Si tu amigo es el dermatólogo, no le pidas que te opere a corazón abierto. Parece razonable. Vale, por muy amigo tuyo que sea, es dermatólogo. Seguro que te operará con mucho cariño, pero el corazón puede no quedar muy bien. Vale. Y si ni siquiera eres médico, pues ya no te digo lo que tienes que hacer. Bueno, esto es para meter un poco así. Es mejor no operar a corazón abierto. Bueno, en el caso de que te plantees, se te pase por la cabeza que quieres hacer una implantación para amigos y familiares, tienes varias motivaciones por lo que a lo mejor quieres llegar a hacer esto. Uno es, quieres aprender, no sabes si quieres aprender. Esto estaría muy bien para ti, para tu amigo no sé qué tal lo llevaría. Sentirte comprendido. Nadie entiende a qué coño te dedicas. Entonces, pues por lo menos, a ver si consigo que así lo entiendan. Eso, que tus amigos y tu familia también sepan a qué te dedicas. También lo puedo utilizar como una herramienta para que dejes de tener relación contigo. Eres el típico cuñado que cae mal o algo así. Te dice, pues vamos a implantarlo, que así tengo la disculpa para dejar de hablarte definitivamente. También es una posibilidad para ampliar la conversación. Esto puede mover momentos, como cuando te va por casarte o por tal, porque amplías tu gama de conversación durante una gran temporada. Mientras implantas, puedes hablar de la implantación. Entonces, si estabas en una crisis, pues a lo mejor tienes un tema de conversación durante mucho tiempo. Y la otra es lo que hacíamos, que sí que es importante, que es, voy a hacer un favor. ¿Vale? Motivación importante, que al final es por la que cae todo el mundo. Vale, le voy a hacer un favor. No puedes negarte. Por lo que sea. Ahí. No vamos a entrar en casuísticas varias, pero te lo piden y hay que saber decir que no, pero a veces no se puede. Desde el punto de vista del amigo familiar, una cosa habitual que no se plantea, es que coño, se va a ahorrar una pasta. Teóricamente. Luego me dice, pues le va a costar cero euros, algo que en principio cuesta un dinerillo. Vale, entonces es una motivación importante. Hacer tu favor a ti, él lo piensa realmente. Aunque se va a ahorrar la pasta, él piensa que te está haciendo un favor. Coño, te está dando trabajo. Si no hay trabajo en este país, te estoy dando trabajo, ¿qué más quieres? Es una disculpa para acabar la relación, desde el otro punto de vista. Vais a pasar más tiempo juntos. También vale. Sobre todo en casos familiares, familiar íntimo. Y también intentar comprenderte un poquito mejor. Y por otra parte, tampoco sabía a quién podía pedirse. Vale. En la primera parte oeste de los de cuánto cuesta, hay un dicho muy gallego, como siempre me gusta meter algo de la tierra, que ahora utiliza una compañía eléctrica, pero que viene muy al caso. Que es eso de a vaquina por lo que vale. A vaquina por lo que vale, como bien podéis entender, es la vaquita por lo que cuesta o por lo que vale. Entonces, se puede utilizar con los dos sentidos. Vale, realmente esto en Galicia ya sabéis que todo es muy depende. Entonces, a vaquina por lo que vale es que tanto tú puedes estar cobrando mucho y alguien te pide a vaquina por lo que vale, como al revés. A vaquina por lo que vale es eso, que te están diciendo que hagas algo muy barato y te lo dices ahí, a vaquina por lo que vale. Vale, con lo cual es el típico dicho que te vale para las dos cosas y que aquí encajaría. Bueno, hacer las cosas a cero euros tiene ese riesgo, entonces este dicho de a vaquina por lo que vale siempre encajará bastante bien. Vale. Desarrollo del tema, de todo. Una prueba de amistad hace en cualquier sentido lo que vas a cometer. Vale, te vas a meter en un lío, que sepas que al final hay una prueba de amistad, sea amigo, sea familiar, sea tu pareja, sea quien sea. Vas a someter a una dura labor de estrés a esa relación. Bueno, un tema a plantearse, antes de hacerlo sería, esto lo pongo ya en resumen, ¿por qué decides hacer cualquier tipo de proyecto? Y aplicarlo a una dura familia en frente, es decir, ¿qué motivación tienes para hacerlo? Pues bien, el dinero, que supongo que es la motivación principal de casi todos los que estáis aquí para implementar una dura. No sé si alguien no lo hace por dinero, levante la mano, porque lo contrato. Vale. Lo que decía antes, puedes querer aprender, puedes estar empezando, y una de las cosas típicas cuando empiezas es, pues voy a buscar a un familiar y meterle el marrón. Te voy a implantar algo, ya iré aprendiendo, ya se lo iré diciendo, no cobro. Bueno, esto tiene sus riesgos, pero bueno, es una motivación que se podría tener. Puedes hacer algo más o menos a un precio bajo, porque te interesa tenerlo como referencia. Te interesa el sector, te interesa lo que sea, también podría valer. Te gusta, te puede gustar mucho implantar algo y dedicarte a esto, porque te gusta, y ya está. Puede que ganas algo, pero simplemente te gusta, no es una mala motivación. Te motiva, puede ser un proyecto que te motive y que sea interesante, y estés dispuesto a no ganar dinero, normalmente no a perderlo, pero te motiva, o simplemente te aburres porque no tienes nada que hacer, te dedicas simplemente a lo duro, que por qué no. Vale. Aquí podéis añadir lo que queráis, si queréis interrumpirme y decirle, yo haría esto, también me parece. Después de esto, de decir, bueno, pues venga, lo hay que hacer, lo hay que hacer, la pregunta importante y definitiva sería la siguiente. Realmente, esto también parece un poco de publicidad de la Tierra. No lo vamos a poner cualquier marca tampoco, si podemos poner una de las de Estrella Galicia, pues mejor, como ahora están todas partes, pues pongo la no típica de Estrella Galicia, como la anuncian por todos lados, pues pongo otra. Pero es Estrella Galicia en el fondo. No estaríamos mejor de cañas o incluso tomándonos unos vinos y unas tapas o incluso de fiesta. Vale, entonces, una vez que has eliminado todas estas posibilidades, y dices, bueno, pues voy a plantear un dúo, en lugar de irme de cañas con mi colega, pues, bueno, eso, dejo otras propuestas abiertas, ¿vale? Porque te podemos ofrecer otras cosas que te interese, aparte de irte de fiesta, tomar cañas, esto ya dentro de cada uno, evalúa las posibilidades o lo que le pueda interesar. Bueno, como no me haréis demasiado caso, vamos a ver un poco cómo lo haríamos. Esto viene un poco de la del año pasado, que teníamos más o menos estas cosillas, ¿vale? Que hablaba un poco de la gestión y no sé qué, en la que hablábamos del cliente perfecto, y esto es un poco lo mismo. Yo decía que cuando empezaba una implantación para ver un poco por dónde andaba el cliente, siempre hacía un poco la prueba de en qué cifra nos estábamos moviendo, casi antes de hacer ningún tipo de esfuerzo, ¿vale? Para intentar evaluar un poco qué tipo de proyecto tenía el cliente en mente y qué presupuesto tenía para ese tipo de proyecto, a ver si esto cuadraba, ¿vale? Para ver si todo encajaba. Aquí esto lo podéis tachar, porque como no hay, pues nada, no nos haría falta. Vamos a decir, en principio, lo que estás asumiendo de entrada es voy a hacer casi lo que te dé la gana sin cobrarte nada. Está bastante bien, pero no es otra. Después hay un par de ellas ahí que son confianza y seguridad, que también decía que necesitaba, se supone que estas las tienes, no lo sé. Esto ya dependerá del caso de cada uno, pero bueno, se puede dar por hecho que se tienen. Y si hay suficiente implicación por las dos partes. Y esta en este caso sí que es bastante complicado, porque es tu amigo. Y el tema de la implicación, para poner un marcha en un RP sabremos todos que es bastante importante que tu cliente o el implantado esté implicado con lo que quiera hacer. Si él no empuja, es complicado ponerlo en marcha. Entonces, esto que parece una chorradita, no lo es tanto. Y la otra que tiene que ver con un poco con lo que decíamos de alcance, es qué prioridades tiene, qué es lo que quiere hacer dentro de esto y limitarlo muy mucho. Dentro de esto yo tengo una frase que la utilizo mucho, que es no abrir melones. Vale, es decir, no hacer este pequeño desarrollito que después va a hacer boom. Cuando hice esto, me retaron a que no era capaz de poner esta diapositiva. Y realmente dije, hostia, no, puede ser un poco fuerte, mejor no la pongo. Porque esto es todo muy sexista hoy en día, entonces aquí si encima de por streaming las redes sociales me van a atribuir. Entonces, no la he puesto, pero de todas maneras que conste que sería el primero que sacaba unos pechos o unas jornadas. Esto quiero que conste en mi currículum a toda hora. Bueno, eso, no abrir melones, que es no empezar a hacer algo que sabemos que va a dar problemas. Hay un grado mayor que no abrir melones, que nosotros también consideramos, que es el highway to hell. Esto que no debes hacer ni de coña, esta cosa que te están pidiendo, que no debes abrir, no debes empezar a abrir, ni de broma, porque va a conducir al caos del proyecto. Los que tengan esa experiencia, alguna vez a lo mejor ya lo habéis hecho, meteros en el típico desarrollo que parte una chorradita, pero empiezas a meterte y acaban saliendo cosas por todas partes porque no has evaluado correctamente todo el impacto que esto podía tener. Esto, un modulo para amigos y familiares, está terminantemente prohibido. Bueno, la otra parte, final, ya con esta parte del desarrollo, muy importante, que ahora dije otra vez, es la gestión de las expectativas y decir no con mucho cariño. Esto lo digo mucho, lo dije hace un momentito. Hay que saber decir no. Y se lo digo a mi mujer también muchas veces. Comunicación muy fluida, relación sea ni agradable, ser positivo, no perder el respeto, porque al final, si somos muy amigos y empiezas a hacer cosas de estas, también es muy fácil perder el respeto, porque total, ya no lo tenías antes, no hay mucho que perder. Y la otra parte, que es acabar, tener mucha paciencia a la hora de hacerlo. Esto viene un poco del anterior, no me lió mucho más, que me voy a quedar sin tiempo y seguro que vais a tener un montón de preguntas y os quedáis sin tiempo. Vale, esta es una que me gusta mucho poner ahora por ahí. Vale, a ver, arranque, vale. Caso de éxito, es un caso de éxito real, para que veáis, que al final os doy ahí, chicha. Esto es una implantación real. Una family and friends real, que es la que inspira todo esto. Este es el presupuesto que teníamos, para que lo veáis. No sé si lo leéis correctamente, pone las croquetas de Santi y mi careto, que es para, no solo no me han pagado, sino que quiero que veáis lo que me han hecho. Vale, y encima las croquetas son de morcilla. O sea, en fin, comprenderéis que esto era por lo menos para haber cobrado algo. Derechos de imagen, por lo menos, que está claro que soy yo. La otra parte es más bonita, porque pone cooperante. Cooperante, claro, coño, hago el RP gratis, pues cooperante soy. ¿Qué alcance teníamos? Pues todo. Fabricado, ventas, producción, almacén, ventas, compras, facturación, contabilidad, todo. ¿Quién era el usuario clave? Mujer. Era un motivo de peso para hacerlo. Ni siquiera su empresa, es trabajadora de la empresa. Pero bueno, la que llevaba toda la parte de producción y tal, dije, te voy a ayudar, te voy a ayudar, porque te voy a plantear Google, que te voy a ayudar, esto te va a hacer llevar las cosas mucho más fácil, va a ser todo mucho mejor, y yo controlo mucho, y te lo voy a hacer muy bien, y tú eres muy lista y vas a aprender enseguida. Bueno, al final, vemos que ha habido una serie de indicadores de éxito, de que esto no está tan mal. No nos hemos separado, sigo llevando alianza. La empresa no ha cerrado, no lo habremos hecho tan mal, ya lleva un par de añitos. Mi mujer sigue trabajando en ella. A veces más contenta, a veces menos. Las croquetas siguen estando muy ricas, y cada vez venden más. Bueno, no está mal. Al final no ha salido tan exageradamente mal. Lecciones aprendidas. Autoengaños en los que caemos cuando hacemos un Odu para Family and Friends, que lo sabemos, pero nos autoengañamos. Lo haré en muy poco tiempo. Bueno, siempre te llevo un poquito más de lo que puedas. Tampoco me llevo tantísimo, si crees, esto lo dejo para las preguntas. Puedo dedicar algún rato libre a hacerlo, y voy sacando de los fines de semana, ratitos, mal tiempo, Galicia, llueve, no tengo nada que hacer, implanto un Odu para mi mujer. Lo aprenderás súper rápido, porque mi mujer es muy lista, y se lo aprende todo muy rápido, y esto lo va a hacer ella en un plis plas. Y no me va a preguntar nada, ni voy a llegar a casa y me va a decir, no, es que tengo un problema con la producción, que hice mal, y no sé qué. Esto no va a pasar nunca. No va a necesitar que se ayude. No se va a personalizar nada. Esto reconozco que sí que se cumplió. Es un Odu estándar con, creo recordar que una cosita cambiada, muy pequeña. Y no abriré melones. Y no preguntéis más, no abriré melones. Una conclusión. Una gran parte de todo lo que se ha expuesto aquí se puede aplicar a todo tipo de proyectos low cost. Aquí tiene una serie de condicionantes adicionales, que son amigos y familiares, que meten una serie de ruido a mayores o de variables un poco más difíciles de controlar, pero para cualquier proyecto de bajo presupuesto, muchas de las cosas son aplicables cuando quieres hacer un proyecto con muy poquito dinero. Que a todos os habrá llegado alguna cosa de estas. Pues voy a dar un penúltimo, bueno, un penúltimo consejo. Esto es lo primero y lo último que deberían ver de vosotros si os piden implementar un Odu para amigos y familiares o un low cost. Y así no me llamaréis sexistas. Y también soy el primero que pone un culo en pantalla. A ver si os da un paso más allá. Para acabar con un buen sabor de... Y quedan muchas presentaciones por delante, ¿eh? Para acabar con un buen sabor de boca, lo importante es, al final, quedar todos satisfechos y no puedo evitarlo. Esto es para mí la satisfacción. ¿Si queréis hacer alguna pregunta? ¿Tenéis el micro por ahí o cojo este? Vale, mi pregunta era, hacer un proyecto a coste cero realmente es casi imposible. Si tenemos en cuenta que utilizas tiempo y recursos de tu empresa, en realidad no lo haces a cero, lo haces a pérdidas. O sea, cero sería hacerlo en tus ratos libres, fuera de la empresa y sin involucrar ningún otro recurso de la empresa. Hablamos de trabajadores, de luz, de internet, bueno, de todo lo que tienes ahí. Entonces, no sé si lo has hecho dentro de Comunitea, implicando parte de... o el equipo o... Solo el único recurso de Comunitea que implica ahora mismo es un servidor. Es un servidor pequeñito, es muy tal, una máquina virtual súper pequeñita, donde lo tienen alojado y que no pagan, que lo tendrán que pagar. El resto de tal no... ese ha sido todo tiempo mío. Y el tiempo tuyo... Es una familia en friends total. Sí, claro, es tu mujer. Claro. El tiempo tuyo es que es muy complicado, porque o se lo robas a tu hija o a tu mujer o a la empresa, que haya un coste de oportunidad también importante. Es muy difícil robárselo, sí. Es cuando llueve. Cuando llueve, hace mal tiempo. Vale, vale. Eso en Valencia es más difícil. Se hace mejor en el norte. Que no llueve, ¿no? Claro, entonces no vas a salir de casa y dices, bueno, total. La niña está ahí a su bola. Me ayuda, ¿eh? Como yo, la niña se pone allí. Vale, vale, lo tenemos claro. Has dejado el listón muy alto, ¿eh? Con las diapositivas. Hola, Santi, una curiosidad. ¿Cuántas veces le dijiste a tu mujer que no antes de decir que sí? Para implantarlo... Hombre, por supuesto, por supuesto. Para implantarlo, la verdad, tengo que reconocer que fue idea mía. Ah, fue idea tuya. Sí, es que me trajo un tocho así con un libro que le habían pasado de una consultora de estas de trazabilidad, para llevar todas las fichitas de trazabilidad, no sé qué. O sea, que te tiraste sin red. Te tiraste sin red. Pero, ¿qué clase de marido tienes que no te hace esto? Y dije, no puede ser. Y entonces lo implanté. Reconozco que la idea de todo esto es, bueno, lo voy a implantar, a esto le voy a sacar rentabilidad a medio plazo, ya después ya me pagarán, me pedirán. No, llevan dos años y no me han pedido nada, ni me han pagado nada. O sea, como he desistido, pues no pasa nada. ¿Y las fotos de quién son? Las fotos... Hay una fácilmente reconocible, las otras no tengo ni idea. Pero si preguntáis más, os digo de quién son. ¿Pensaste por algún momento que el ponerlo a locos a tu mujer te podría traer a otros clientes? No. Eso va en la parte de autoengaño, ¿no? Sí. O sea, esto realmente ya te digo. Sí que hay una parte de decir, sí que la voy a rentabilizar, esto es cierto, sí que lo pienso en su momento. Te conozco a los dueños también, los conocía de antes y había hablado con ellos otras veces y compartíamos aficiones raras como... Yo en su momento, ahora ya no, pero tenía un pasto alemán y ellos eran criadores y estaba un poco metido en el mundillo y también los conocía también a los dueños de la empresa por ese mundillo. Entonces también estoy en favor a mi mujer y a ellos. Si pensaba rentabilizarlo en algún momento, después pues no coincidió. Santi. Claro, tú llevas casi 10 años con Odoo. Esto a lo mejor tú ahora lo has podido hacer porque tienes una experiencia muy amplia. ¿Qué pasa si alguien que empieza con Odoo este año se plantea algo como un low cost a cero? Que es un dermatólogo operando a corazón abierto. Por eso quería empezar con esa parte. Esto al final es complicado. Al final es meterte en un lío grande a ti y a tu amigo y familiar posiblemente. Y creo que casi todos los que llevamos un tiempo implementando nos han llegado al final proyectos de este estilo que empezó a hacer... Ya no te digo ni el amigo y familiar, sino el informático o el colega de turno que tenía allí, que estaba trabajando, que lo encontró, siguiente, siguiente, siguiente. Y yo, ala, toma, trabaja. Yo esto lo he contado. Esto fue en la 6.1. Creo que ya lo conté en alguna charla. Y nos llamaron para una empresa, Santiago, para que lo fuéramos a ver lo que tenía. Un OpenRP, yo creo que es un 6 o un 6.1. Y llego y digo, bueno, va, déjadmelo ver y tal. Y dice, va, está en ese ordenador. ¿Qué quiere decir? Está en ese ordenador. Que se iban turnando para sentarse en ese ordenador donde estaba instalado... Porque no sabían qué se podía hacer desde los demás. Y tenían 7 puestos de trabajo. O sea, lo único que hice fue instalarles allí de aquella cliente GTK porque no tenían ni siquiera el cliente web. Estaba separado. Entonces fliparon. O sea, no hice nada más, pero claro. Esto, pues eso. Es un ejemplo típico de operado a tal. Y después todo el resto era un desastre. Tenemos que reimplantarlo entero, hacerlo entero. Pero bueno, todo está así. No, rápido. Es que me sigue sin entrar. Pero la única cosa que no... No lo comprendo, de verdad. O sea, una empresa con beneficios, que trabaja, que tiene... O sea, que tiene trabajadores, que tiene dinero, que tiene... O sea, contemplo el hacer un Family and Friends a un precio inferior. Pero el coste cero realmente es que no... No lo ve. Si la empresa fuera... Espera, acabo. ¿Quieres saber si te interesa de algún... Otro engaño, otro engaño. Bueno, otra cosa es que tu mujer te hiciera chantaje y tuvieras que pasar por ahí. Que no, que no, que fui yo. Yo soy un gilipollas. Entonces esto... Te lo digo, ya, a mí me llegó el primer día con la carpetilla esta para desrollenar todas las fichas de trazabilidad y de no sé qué, y de producciones y de los lotes y no sé qué. Y dije, pero hostia, pero es que no te voy a ver el pelo. Te vas a dedicar a esto. Yo lo hice con la intención de que realmente le iba a hacer un favor en ese momento a ella para que le fuera más fácil gestionarlo. Y no tenía que estar cubriendo papelitos ahí, cambiando y después buscando. Y el día que tuviera una incidencia de trazabilidad, cogiéndose ocho carpetas para saber qué cojones había pasado. Entonces realmente nació por hacer solo la parte de producción y que ella gestionara, porque ella en principio era solo la responsable de producción. Entonces yo iba a montar solo el módulo de producción. ¿Qué pasa? Que al final acababa haciendo los pedidos, las compras, entonces acababa implantando todo. En trocitos y acababa implantando todo. Entonces yo realmente lo implantaba para ella, no para la empresa. ¿Qué pasa? Está dentro de la empresa. Yo era como una herramienta para que ella lo llevara dentro de la empresa. Al final está ahí y yo supongo que en algún momento esto tendrá que llegar a un momento. Hablaré con el tal y por distintas causas y razones no ha pasado, pero sí. No se te ocurrió plantear, más que, bueno, lo tuyo ya está hecho, pero por alguien que se intente meter en este suicidio, si tu coste de hora es N, N entre 2 o N entre 3, o si no tuvieran dinero, oye, hazme socio de la empresa y si en algún momento va bien, gracias a mi labor, compartimos beneficios. Eso es que mi mujer, que si así después se queda ya con la parte, pues a lo que se lleva. No, realmente en ese momento no se... Pero ya te digo, porque la idea inicial era muy pequeñita. Esto sí que tiene una parte de autoengaño, de que nació como simplemente para ayudarle a gestionar un poco la parte de producción y después cada fin de semana que hacía malo iba añadiendo cosas. No, no tiene mucho más. Y ahora sí que es más grande, pero bueno, reconozco que tampoco me da mucho la lata a día de hoy. Es muy raro que tal, es la típica estándar, que funciona más o menos bien, que la mantienes un poco, la actualizas de vez en cuando cuando llueve y ya está. Entonces no tiene mucho más. Funciona. Oye, a nivel de métrica, en horas, ¿de qué estamos hablando? No lo sé, es que lo hice tan a trocitos que me costaría decírtelo. No lo sé. 40, 50, 60. 40, 50, no, lo digo por hacerme una idea... Vas a un par de días, sí, pero a lo mejor como mucho... ¿Me faltaba gratis? ¿Qué son las horas? No, yo no sé, realmente ya te digo, no creo... ¿Cuántos, cuántos? Simplifica, Santi. No creo que fueran más de, como mucho, 70 horas. Vale, así ya te... Perfecto. Para favor de... ¿Listos? ¿Listo? Perfecto. Gracias. 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 Gracias.